Hoy he vuelto a pasar por aquel camino verde que por el valle se pierde con mi triste soledad Hoy he vuelto a rezar a la puerta de la ermita le pedí a tu virgencita que allí te vuelva a encontrar Por el camino verde camino verde que da la ermita Desde que tú te fuiste lloran de pena las margaritas La fuente se ha secado las azucenas están marchitas En el camino verde camino verde que da la ermita En el camino verde y en el camino verde Nuestros nombres en la encina He subido a la colina Y allí me he puesto a llorar Por el camino verde, camino verde Que da la ermita Desde que tú te fuiste Lloran de pena las margaritas La fuente se ha secado Las azucenas están marchitas En el camino verde, camino verde Que da la ermita Camino, camino verde En el camino verde, camino verde, camino verde En el camino verde, camino verde, camino verde